Con cada vuelta de la rueda damos un respiro al planeta, con cada pedalazo fortalecemos un espíritu, cumplimos un año de esfuerzos por nuestra ciudad y ahora somos una alternativa para que los caleños y turistas disfruten de la brisa y naturaleza de la sucursal del cielo. ¡Arma parche, ve! ¡Date un bolondo! ¡Comete un cholao con pan de ono, ¿is? Y hace tus vueltas en bici, porque es la alternativa que estabas esperando para decir, yo pedaleo por Cali. Hola, me llamo Sofía, soy la asistente virtual del sistema Gazal App. Mi misión es ayudarte a recibir la información que necesitas lo más rápido posible. Te muestro, con el acceso exclusivo para el cliente, él responderá solicitudes aquí. Y yo lo estaré asistiendo aquí. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali alberga las formaciones rojosas más jóvenes de la cordillera occidental de los Andes. Sus majestuosos picos y montañas profundas esconden un paraíso natural y cultural. En una de las áreas protegidas más grandes del Valle del Cauca. Productos innovadores con la misma calidad de siempre. Una nueva comunicación para nuestra línea antiedad de mayor tecnología de la mano de Inés María Zavaraín. Nueva línea de limpieza para nuestras consumidoras más jóvenes. Introduciendo nuestras nuevas aguas micelares y la línea de co-creación con Yuya. Nuestra línea antimanchas con un nuevo comercial enfocado en mostrarle al consumidor los beneficios de nuestras cremas y el apoyo continuo de Linda Palma. Un nuevo formato con ingredientes naturales para el cuidado de la piel. Con su apoyo vamos a demostrar por qué somos y seguiremos siendo líderes en el mercado a través de todo lo nuevo que está por llegar. Que mi metamorfosis inspire tu transformación. Agita tus alas y recarga tu energía de vida. Ven, disfruta y naturalízate. Kit tratamiento pro-reconstructor. Tratamiento intensivo para cabello extremadamente dañado. Cuando tenemos el cabello dañado por procesos químicos como coloración y alisados, podrás usar el kit tratamiento pro-reconstructor. Oster presenta su nueva freidora de aire digital con ocho funciones preestablecidas. Es la freidora de aire perfecta para toda la familia. Su canasta freidora extra grande te permite preparar una comida completa de forma saludable y deliciosa. Con la nueva freidora de aire digital Oster. Descubre un secreto de Colombia. En Tarazá, Antioquia, en las profundidades de una quebrada exuberante, se oculta un tesoro, oro de gran pureza que extraen de las aguas desde tiempos inmemoriales los barequeros. ¿Estás buscando un lugar que te haga la vida más fácil? TodoMás es la solución. TodoMás es la agencia multiservicios en la que puedes enviar dinero a todo el país, pagar tus cuentas de servicios públicos, jugar tus números preferidos, hacer recargas móviles y mucho más. Jugar. Divertirse. Aprender. Todo lo que tu perro siempre ha querido en un lugar increíble. Porque existen lugares para perros y existe 123MyDog, el segundo hogar para tus perros. Visítanos. Tu mascota lo merece. Nace en CaliReady. Una red que resalta nuestra cultura, nuestro talento local y demuestra que Cali es la ciudad del futuro. Una comunidad exclusiva que te da acceso a nuestra gran red de aliados. Donde ahorras, aprendes y armas tu parche. Un parche para cada estilo. Un parche para cada caleño. Ready. La membresía para los caleños que están en la juega.